¿Cómo se llama la pandemia a cada quien? ¿Cómo se llama la pandemia a cada quien? Y de seguir adelante, yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes y si volvemos al tema de lo contemporáneo y también de lo relacional. ¿Cómo se llama la pandemia a cada quien? ¿Cómo se llama la pandemia? Hubo muchas personalidades que se sintieron poco definidas y se empezaron a cuestionar muchas cosas. Y yo creo que esto se va a acentuar al llegar a una nueva normalidad porque va a haber muchas cosas extrañas o muchas cosas que se hagan de una forma distinta, poco, que les es poco familiar. Esto de no poder diferenciar bien bien continente contenido refiriéndonos a estas diferencias de tipo de convivencia, diferencias de cercanía física, diferencias en los espacios. Todo esto yo creo que nos va a afectar a todos porque es como meterte en un elevador y saber que casi casi que tu final está en donde empieza el del otro. Pero ahora esas distancias entre unos y otros nos hacen que tienes que tener muy claros tus propios límites porque ya no te definen los otros, tú te defines. Y esto sí presenta un problema para ciertas personalidades. No en Valde hemos tenido tantas crisis de ansiedad en tanta gente que hemos tenido que atender en estos días, ¿no? Sí creo que este donde termino yo y donde empieza el otro va a ser muy importante de definir y es parte de lo que vamos a ver en este congreso. Es muy importante que tengan en cuenta que este es un congreso abierto. Abierto quiere decir dirigido a psicoanalistas, dirigido a psicólogos, a muchas personas del medio OPSI, de diferentes teorías para que realmente puedan acercarse al corazón del psicoanálisis. También está dirigido a médicos y está dirigido a personas que tienen que ver con la educación. Entonces, en ese sentido, cualquier persona que se acerque a este congreso va a tener esta oportunidad de reflexionar y de conocer más a fondo todos estos aspectos innovadores del psicoanálisis. Gracias.